Estamos en la sección El Profesional Responde y esta semana me gustaría hablar un poquito del mensaje que hemos recibido por parte de Juancho Vilches y Juancho como su nombre indica procede de Bilbao, un hombre de los de Bilbao de siempre, Chapela, un tío peculiar. Pues bueno pues este parece que bebe poco vino y parece que toma poca carne porque este señor nos dice José María yo soy vegetariano ¿realmente puedo conseguir una gran masa muscular haciendo una dieta vegetariana? Bien Juancho me haces una pregunta pero quizá me faltarían datos para poder asesorarte correctamente ya que realmente la pregunta sería si bien haces una dieta vegetariana es decir consumes vegetales, fruta, no consumes carne, no consumes pescado, evidentemente no consumes pollo porque es carne a fin y a cabo pero no me aclaran si consumes leche o derivados o en todo caso consumes huevos supongo que quizá sí pero te voy a aclarar te voy a aclarar que si no tomas proteina de origen láctico o procedente del huevo la proteina de origen vegetal es una proteina deficitaria en un aminoácido esencial y ramificado imprescindible para el crecimiento muscular que es la leucina que es uno de los 20 más importantes que el cuerpo necesita y es un aminoácido que regula el nivel de glucosa en sangre interviene en el crecimiento muscular reparación de tejido imprescindible para producir hormona de crecimiento para cicatrización de heridas y previene roturas y desgarros musculares en caso de entrenamientos duros y exhaustivos por lo tanto toda la proteína de origen vegetal que la podría sacar en todo caso de las legumbres y cereales es deficitaria en estas proteínas en este aminoácido que es la leucina bastante deficitaria lleva pero muy poca cantidad no la suficiente para la cual cuerpo necesita también te puedo decir también te podría decir que los vegetales tienen proteína en los cereales y en las legumbres pero los cereales son pobres en lisina y treonina y las legumbres son pobres en metionina y triptófano si tenemos en cuenta que hay 8 aminoácidos esenciales que nosotros no fabricamos enzimáticamente y debemos ingerir con la comida que son lisina fenilalanina metionina y solucina leucina treonina valina y triptófano y gistidina en caso de adultos la podemos sintetizar pero para personas que estén en crecimiento no en este caso hablaríamos de novedades esenciales para los los que han completado su desarrollo podríamos decir que tú si no consumieras proteína procedente de leche o proteína procedente de huevo serías deficitario en aminoácidos esenciales lo cual podría repercutir en tu salud no sólo en el desarrollo y crecimiento muscular sino también en tu salud por lo tanto te aconsejo o que tomes suplementos proteínas isoladas microfiltradas que proceden de la lactoalbúmina pero le han sacado la lactosa y la grasa de leche sólo contiene la proteína o que consumas huevos que también claras de huevo que es llevan una cantidad de proteína importante y la ovoalbúmina es un aporte de aminoácidos esenciales importante los contiene todos y es una cadena proteica de un valor biológico muy elevado la proteína de origen vegetal es incompleta siempre en dos aminoácidos y el problema que podemos tener al no consumirlos es que podamos desarrollar problemas musculares también podemos tener problemas en secreción hormonal propia en incluso en producción de hemoglobina de linfocitos es decir las defensas del organismo a la hora que podemos desarrollar una serie de problemas que pueden repercutir seriamente en nuestra salud y para los que queréis conseguir músculo sabed que la proteína vegetal nos va a reportar un aminoácido esencial ramificado muy importante aunque lo aporta en pequeñas cantidades no las que necesitáis y sobre todo no vais tampoco a tener en caso de tomar cereales lisina y treonina y en caso de lengumbres metenina y trocafano que siguen siendo aminoácidos esenciales por lo tanto o tomáis suplementos aminoácidos ramificados aminoácidos esenciales en suplemento proteínas de intercambión y con microfiltradas o tomáis salas de huevo o tomáis proteínas de origen lácteo que en todo caso si queréis tomar alguna proteína de origen lácteo como comida que no sea una proteína que contenga mucha grasa o mucha lactosa podéis tomar el queso quark desgrasado que es al fin y al cabo suero de leche que contiene una gran cantidad de proteína y prácticamente cero de grasa y lactosa espero que te haya contestado correctamente amigo Juancho y la próxima vez que me hagas una pregunta me especificas exactamente qué tipo de vegetariano eres si es vegetariano puro 100% o eres o volácteo vegetariano o volácteo que consume huevo y consume derivados de la leche me gusta mucho que me hagáis preguntas y me gusta mucho que tengáis una inquietud por aprender de hecho desde que estamos haciendo este apartado estamos viendo que cada vez hacéis más preguntas y estáis siguiendo mucho esta sección os recomiendo que la visualicéis porque aclara muchos conceptos que aunque a veces pensáis que los tenéis claros una vez una vez visto el programa os dais cuenta de que hay cosas que os habían pasado por alto y que ahora ya sabéis porque nosotros argumentamos a diferencia de la mayoría nosotros argumentamos y explicamos con fundamentos todo lo que decimos gracias por la atención y seguimos el programa de edad y se pada la atención que tenemos que hacer el programa de edad y se trata de la atención y empezamos con el programa de edad y desgrací ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video